Y ahí les va, hermanos Balbuena, ahí está su corrido irán Peligrosa banda de narcos, de los hermanos Balbuena Canaima y Pelao les decían, en ciudades y en la sierra El gallo hombre de confianza, los cuidaba donde quiera Le vendían la droga al ruso, que era el otro traficante Traía gente de confianza, para seguir adelante Pero entre ellos la rea, les infiltró una gente En una entrega de droga, les cayó la federal Balas de plomo les dieron, pues nos querían acabar Pero ese día los Balbuena, sus vidas pudieron salvar El pelao muy enojado, de regreso en su validad Tranquilos somos fregones, Canaima así le decía Hermano, el suerto es el sapo, que nos echó a la policía A la horca no llevaron, nadie los pudo evitar Cuando la tira llegaba, sin vida no fueron allá Y al peligro no le temen, drogas siempre han de entregar Tur fue el otro traficante, era el otro vendedor Decidió subiendo droga, para dinero ganar La ley la traían muy cerca, pues nos querían acabar La policía los rodeó, nadie lo pudo evitar La suerte ahí se acabó, no se pudieron salvar Y en esa gran balacera, su vida fue a terminar